La balota que viene teniendo control ahora por parte de Menoze, Menoze que la va cruzando para Valentín Rodríguez, Valentín Rodríguez penetra en 35 minutos en territorio de plaza, pase largo que viene buscando Arezzo, no llegó por un centímetro, la dejaron corta, le queda el Pato Sánchez en posición de tiro, viene el Pato, el Pato para Betancor, el que le pega al arco, va el balón ahora para Sarabia, GOL, 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 G parte de Valentín Rodríguez buscando a Rezó dejó esa pelota viva el futbolista Matías Bogado le había quedado ideano el Pato Sánchez, no se animó a pegarle le pasó la patata caliente a Betancourt Betancourt tenía todo para pegarle, tampoco se animó le dijo Estuya a Sarabia que ingresaba por punta derecha y Sarabia se animó y remató entre las piernas del guardaveta Silva para vencer en 35 minutos la resistencia del arquero Pata Blanca, Plaza 0, Peñarol 1 termina siendo Sarabia que dijo, esta tiene que ser mía al revoleo de Poncho Sarabia, al revoleo de Poncho el número 6 de Peñarol después de que el Pato Sánchez lo encimaran y no pudiera quedarse con el remate, la tocó para Betancourt, que dudó y ese segundo de duda hizo que no pudiera rematar tampoco y parecía que la iba a perder pero la pudo estirar la pudo llevar hacia el costado para que Sarabia, a pesar de tener adelante varios futbolistas le pegara fuerte firme para que la pelota se metiera en el arco y pusiera la apertura del score Peñarol abre el marcador y gana 1 a 0 frente a Plaza seguinos en las redes arroba futbol club Maldonado y Mercedes bueno, por lo menos yo creo que al donar que vamos a tener un minuto más visto las patas a la sota porque ya estamos casi cruzando el umbral de los 46 y 44-30 más o menos fue que se pitó este penal sí, a ver sin duda que lo habían dicho antes de toda esta ceremonia antes del penal vamos a ver señores le va a pegar a la pelota Ebre 1, 2, 3, 4 5, las voluntades de Plaza que pueden esperar en el eventual rebote está todo Peñarol en la misma situación le va a pegar finalmente el moreno Cristian Ebre protestan los hombres carboneros baila Tiago Cardoso en el arco de la Colombia quiere empatar el pata blanca en el final esta primera parte pierna derecha corta carrera para el nigeriano a los Roberto Carlos se para Ebre para arrebatar ¡Gol! 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 de Plaza Cristian Ebre balón que fue a la punta zurda de Cardoso que se la jugó a la derecha de puntín como Roberto Carlos preparó el remate y como el encolo ya tiene un millón de amigos Cristian Ebre dice que Plaza empata en la noche del centenario 1 a 1 pata blanca así carboneros ¡Qué gol! Sí, qué gol de penal qué bien lo tiró porque además dio los pasos se frenó esperó el movimiento del arquero y después la tocó con suavidad con tranquilidad qué gol que hace Ebre en qué momento hace el gol Ebre impresionante cuando parecía que Plaza menos lo merecía porque había estado desaparecido del partido en fase ofensiva aparece ese penal y Ebre la manda a guardar empata en la plaza 1 a 1 en el centenario Seguinos en las redes arroba futbol club uy Todo corazón se mete Rosy Rosy que va para Mancilla centro de Mancilla a ver la bolea ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Golazo! Le peñaron a Bede Hernández entre Rosy y Mancilla la sacaron sucia por punta zurda mandaron el centro y de espaldas al arco de manera acrobática una media chilena por parte de Abel Hernández que se coló en el ángulo superior izquierdo del guardameta Silva y en la hora del partido Peñarol saca pasaporte a la apertura Peñarol 2 plaza 1 Abel Hernández el ángel negro del gol en Peñarol un verdadero golazo de otro partido totalmente distinto nada que ver con nada un golazo bárbaro ahora sí Peñarol saca pasaporte a ganar el clausura en la apertura ahora sí también hay que decir la verdad no jugó bien Peñarol absolutamente esto que pasa ahora es una locura desatada por el gol en el último minuto pero si pensamos bien Peñarol no jugó bien gana por obra y gracias de lo magnífico de Abel Hernández y su pirueta seguinos en las redes arroba futbol club uy de Abel Hernández de Abel Hernández de Abel Hernández de Abel Hernández de Abel Hernández